Bueno, pues después de ese primer vídeo polémico del día, vamos con otro vídeo polémico porque ha salido Villarroya a repartir zascas y me ha gustado la reflexión que ha hecho porque yo no lo he tratado en el vídeo anterior. Los golfos que hay en el fútbol español y que ahora enarbolan la bandera de a ver si nos van a quitar el Mundial, ¿sabes? A ver si nos van a quitar el Mundial cuando tenemos de corrupción hasta las orejillas aquí en España y parece ser que nos gusta mirar para otro lado. Y tenemos que hablar también de que hay clubes que están con los huevos de corbata, la mayoría, huevos ovarios de corbata, porque resulta que están temiendo que lo de CVC vaya a ser una ruina. Esto lo avisó un señor, así canoso, con gafitas, que preside una de las mayores empresas constructoras del mundo, que preside el mejor club de la historia del fútbol y que es el mejor presidente de un club de fútbol de la historia. ¿Qué digo de fútbol? Deportivo de la historia, de todos los deportes. Ya lo avisó y claro, eran mucho más listos los cierravares que están en la liga de fútbol profesional, entre ellos Javier Tebas y Cara Corner. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas, vikingos y vikingas, al segundo vídeo del día de hoy en el que tenemos que hablar de la intervención de Villarroya. Pero antes de nada, quiero daros las gracias por que habéis participado un montón de vosotros y vosotras en los comentarios, en el vídeo anterior, en el que, bueno, habéis dado vuestra opinión. Y estoy muy orgulloso de la comunidad que estamos creando, siempre estamos de cachondeo, en su mayoría siempre estamos de coña, pero cuando hay que ponerse serio, nos ponemos serios. Y de verdad que muchas gracias a todos los que habéis participado en comentarios y a los que vais a participar, porque vais a ir a ver el vídeo anterior también. Y que, bueno, habéis dado vuestra opinión y que muchos de los comentarios no coincidían para nada con lo que yo estaba diciendo, muchos otros sí, pero, o sí, pero con ciertos matices. Y me los habéis puesto en comentarios, siempre con respeto, o sea, una auténtica barbaridad de mensajes y todos, pues, dando vuestra opinión con el máximo respeto. Pues he leído un montón de vikingos, yo no estoy de acuerdo contigo en esto, en esto, en esto. Bueno, yo esta vez no estoy de acuerdo contigo en esto otro, creo que Vinicius quiere preparar su salida, he leído también alguno. Bueno, he visto diferentes comentarios, diferentes puntos de vista que me han gustado mucho y os tengo que agradecer la educación, el saber estar. Bueno, de verdad, es tremendo la comunidad que estamos creando y valemos para la coña, pero también nos ponemos serios de vez en cuando. Y serio se ha puesto Villarroya, que, bueno, ha tratado el tema del Mundial del 2030, porque aquí hay mucho ofendidito ahora con el Mundial del 2030, porque Vinicius ha dicho que si no se toman medidas a nivel institucional, que yo creo que se entiende perfectamente, pues que España no debería ser sede del Mundial del 2030. Que algunos me habéis dicho que hay canales por ahí que están contrastando la noticia y que han traducido bien al portugués, y que se refiere a Vinicius, no al Mundial. Entonces, no he podido contrastar esto, pero que sepáis que esa corriente existe por ahí, que hay gente que dice que no está traducido bien del portugués y que se refiere al propio Vinicius, que no debería seguir en España y se debería ir a otro sitio. No se refiere a la sede, sino al propio Vinicius, que no se ha traducido bien. Eso es lo que me estabais contando también en comentarios, os estaba echando ahí un ojo a la mayoría de comentarios, y por eso me he dado cuenta, no he podido contrastarlo, por eso no he podido traerlo a este vídeo, pero cabreo el de Villarroya con el tema del Mundial del 2030 y los ofendiditos que estaban en el canal de Ciro López. A ver, yo creo que en este país, pues como estamos en los debates de las charlotadas, pues continuamos con los debates de las charlotadas. Es decir, en la política entramos en las charlotadas y llega el fútbol a las charlotadas. Claro, el problema es cuando se saca el titular de una entrevista que dura media hora. Y entonces, claro, como escuchar media hora de una entrevista, pues hay gente que, no lo digo por ti, es monje, no la quiere escuchar, pues se queda con el titular. El señor Almeida, que dice que es un gran jugador viricio, pero mete la pata, yo le diría que al señor Almeida, que él ya es un político inútil o inútil de político, que encima mete la pata cada día, ¿no? Porque primero, lo que tendría que hacer, él o sus asesores, es haber escuchado la entrevista. Porque en la entrevista, él dice que España es un país maravilloso, que vale mucho la pena vivir, que él es feliz en España, que quiere vivir muchos años en España, que le encantaría formar una familia y que esa familia viviera en España, que sus hijos se criaran en España. Esto lo dice en la entrevista. Y dice que hay una minoría racista. Yo creo que se cuela al decir que le den el mundial. Claro, lo que hemos dicho todos. Le pueden quitar el mundial a todos los países del mundo, porque por desgracia hay racismo en todos los países del mundo. En unos más, en otros menos. Pero hay racismo en todos los países. José Miguel, discurso de cuando te dejaba una chica. Discurso de cuando te dejaba una chica. Eres majísimo, eres buenísimo, me encantas, me das mucha conversación, pero te dejo. Me da igual el titular. La lía, es que la lía, si no lo habéis visto. No, la lía, la lía, la lía, la lía. La lía, la lía. Y el alcalde, que yo no tengo el gusto de conocerle. Ya, pero ahí entras ya en consideraciones políticas. Yo ahí no me voy a ver. No, no, no. Yo te diría lo mismo si fuera un señor, si fuera un alcalde fuera del PSOE o de Más Madrid o de Sumar Restart. Yo creo que esto le ha hecho mucho daño al madridismo hoy. Mucho daño. No, al madridismo no. La gente, el madridismo hoy. Al madridismo no le hace ningún daño. Le hace daño. No, al madridismo, no. Lo que él tendría que tener presente es que sus declaraciones, lo que dan es munición al antimadridismo. Ya está. Porque al madridismo, ¿qué ha dicho? ¿Ha insultado al Madrid? No. ¿Ha dicho algo con el Madrid? No. Es imagen del Madrid. El Madrid siempre ha sido una referencia del Estado español. Siempre. Ah, claro. Ahora somos España. Hombre, el Madrid es España en esencia. Entonces, hombre, y que venga un jugador tuyo que no es español y ponga en riesgo la celebración. Lo que voy a poner en riesgo, pero de verdad, no utilicéis la de Mago. No le vemos las anécdotas. La he puesto en riesgo. Hombre, va. En riesgo total. Hombre, va. Ahora mismo en todo el mundo se está hablando de esto. No, no, claro que se habla. Claro. Pero ¿sabes quién pone en riesgo? El que se celebre un mundial. El riesgo lo pone un presidente de la celebración que hace un chorizo. Un club que ha estado pagando a un árbitro, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Yo espero... Ahora resulta que aparece un periodista, amigo mío, que dice que ha estado pagándole la hipoteca a un árbitro. Esto es lo que... A un club que se le permite que pague, repague y fiche y refiche con cuatro palancas que no ha cobrado. Eso es lo que pone en riesgo. No, eso es desviar. Eso es desviar. No, 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 no. Estamos con Vinicius. No, 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 no. Estamos con Vinicius. Eso es lo que pone en riesgo, porque esto es lo que demuestra... Comunicado, comunicado. No, 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 no. Creo que es urgente un comunicado de Vinicius. Madrid no va a hacer... No fue a Florentino, no hago ningún comunicado. Porque el que lo que pone en riesgo y lo que pone en riesgo... Se tiene que desmarcar de las declaraciones de... Se tiene que desmarcar a mí un poquito lo que ha dicho. Es decir, lo que pone en riesgo porque da la imagen de país corrupto, es todo lo que te he dicho. Y eso sí que le afecta. Eso sí que la cosa puede entender. Que te quiten la final del Mundial y se vaya a más hueco. Sí, no. Eso es lo que te puede quitar. Ya, pero ahora, José Miguel... Ya que hay una minoría de racistas en España. Ahora mismo ya soy Vinicius y tú pidiendo la no celebración del Mundial en el... No, yo no pido... Perdona. No, no. ¿Quién dice? Yo no he pedido que quiten el Mundial de España. ¿Has dicho yo algo del Mundial de España? Bueno, estás poniéndole a todo el mundo a Carlos Pérez. No, hombre, no. Pero escúchame. O lo que yo he dicho es mentira. Pero es lo que dice José Miguel. O sea, a lo mejor es más grave y no he visto a los políticos ni a nadie enarbolar esas banderas y decir que esos golfos hay que echarlos y que no vuelvan. No los he visto porque incluso he visto que si al principio lo ponían en duda pero a la que apareció el rocha de turno por el Campeonato de Europa de fútbol ya eran abrazos y ya un poco menos que era... Sí, pero por esa regla de tres Rubiales las había liado más gordas que el piquito como de aquí a Lima y se fue a la calle por el piquito. Y no había los políticos que salieran. Y no había los políticos. Y eso sí pone en peligro el Mundial. Las declaraciones de Vinicius ponen el peligro el Mundial. ¿A quién se cree que las declaraciones de Vinicius, por muy Vinicius que sea, va a poner en peligro el Mundial? El peligro en el Mundial, si acaso no. Monge, te lo digo muy fácil. No, ¿sabes quién puede poner? Si es por ese motivo, ¿sabes quién pone en peligro el Mundial? Los imbéciles que insultaron a Nico Williams en el Calderón. Los imbéciles que insultaron en Campo del Español. Los imbéciles que insultan en Valencia. Los imbéciles que insultan a los jugadores con gritos racistas. Esos son los que ponen en peligro el Mundial. No el señor Vinicius. Oye, que ya lo ha dicho además. Si lo ha dicho muy claro. Ha dicho, oye, si esto no se erradica. Si esto no se erradica. Por tanto, no es Vinicius el que está pidiendo que quiten el Mundial. No, está en las manos de esos imbéciles. De esos que van a insultar a un futbolista. Se llame Vinicius o se llame como se llame. O se llame Nico Williams. Que es que ya es la hostia. De verdad, lo del monje este es tremendo. Menos mal que están ahí Siro López y Villarroya para poner las cosas bastante claritas. Vinicius no tiene el poder para quitar un Mundial a España ni para dárselo. Vinicius da una opinión de lo que cree que está ocurriendo en España y de cómo se debe avanzar. Ni más ni menos. Y que si esto no ocurre, pues bueno, Siro López considera, como muchos me decíais en comentarios, que ahí patina en lo de hablar del Mundial del 2030. Al igual que lo cree Villarroya porque en todos los países hay, en unos más, en otros menos, pues hay racismo. Y es un grupo, digamos, pues reducido. No es una mayoría, es una minoría, como bien ha dicho Vinicius. Pero es que lo que está, y por eso creo que lo está interpretando mal la gente, Vinicius se refería, pues a las instituciones, a las penas por racismo, a que si hay cualquier episodio racista en un terreno de juego tenga consecuencias y no que se mande una denuncia y que luego eso acabe en nada, como la mayoría que han ocurrido con él. Eso es a lo que se refiere Vinicius, pero aquí la gente parece que no lo está pillando. Y luego lo de Monge diciendo que el Real Madrid tiene que sacar un comunicado y que esto perjudica la imagen del Real Madrid, que va contra España y que España es el Real Madrid. El Real Madrid es universal, madridismo sociológico universal. Ya lo dijo el señor Florentino Pérez. O sea, esto es da igual de dónde seas. Eres madridista, ya está. No hace falta que hayas nacido como yo en el 12 de octubre. No, no, no hace falta, no hace falta. Pero de verdad, es que lees cada opinión que dices, madre mía. Yo de verdad, la gente que he leído en comentarios, el que más y el que menos, pues tiene una opinión, pero no es esto. No es lo que estoy escuchando, por ejemplo, de Monge. No, es que está escupiendo a España. Pero bueno, de verdad, yo creo que hay que ser un poquito más abierto de mente. Hay que escuchar, como bien dice Villarroya, la entrevista completa y que Vinicius no tiene la potestad para dar o quitar un mundial. Eso lo puede hacer la FIFA. Y la FIFA estamos muy mal acostumbrados porque ya nos pegó un tirón de orejas cuando ocurrió lo de Mestalla, porque no se aplicó el protocolo de la FIFA. Y aquí en España no se aplica el protocolo de la FIFA contra la xenofobia y la homofobia. No, no se hace. Y estamos muy mal acostumbrados. Y a México, los que seáis mexicanos o de Estados Unidos, lo sabréis perfectamente, allí se aplica muchas veces el protocolo de la FIFA, en el cual hay un grito cuando saca el árbitro y ha habido veces que incluso han pasado al paso 2, que ya sabéis que tiene tres pasos, y han pasado al paso 2 de que los futbolistas se recogen al túnel de vestuarios, a los vestuarios directamente. Exactamente, porque continúan haciendo el grito que todos los que viváis en México sabéis de qué grito y Estados Unidos sabéis perfectamente qué grito estoy hablando. Cuando saca el portero. Por lo tanto, aquí estamos mal acostumbrados. Y a México ya le avisaron que le podían excluir del mundial. Estuvieron a punto de salir del mundial porque esta gente hacía ese grito y por la cantidad de veces que se aplicaba el protocolo de la FIFA. Y en España no se está aplicando bien. Y ya nos tiraron de las orejas. Y aquí se debe aplicar ese protocolo de la FIFA. O sea, que no nos seamos tan estupendos, no nos creamos por encima del bien y del mal y por encima de todo el mundo, porque a México estuvieron a punto de excluirle y a España perfectamente lo pueden excluir si ven que hay este tipo de episodios en los campos. No solo con Vinicius, sino también, por ejemplo, con Nico Williams o con Iñaki Williams, ha habido episodios racistas. Entonces, no nos llevamos las manos a la cabeza. Es que yo me estoy viendo que si el día de mañana no es que nos quiten el mundial, que no nos lo van a quitar, le dan la sede de la final a Marruecos, van a echar la culpa a Vinicius. No, esto es porque Vinicius hizo una entrevista en la CNN. Esta gente es capaz. Y como bien dice Villarroya, si aquí el tema es que en todos los países hay racismo, hay que tomar medidas con ello, hay que evolucionar, pero aquí tenemos un país que es corrupto, que damos una imagen lamentable, que tenemos un presidente de la Real Federación Española de Fútbol inhabilitado, que tenemos al otro, al de la Liga, en camino de inhabilitar. Ojalá. Ojalá. Permitiendo a un equipo de la Liga Española, que yo sí lo digo, al FC Barcelona, hacer palancas ficticias cuatro veces. Vender, revender y revender. Que le permite inscribir jugadores de manera fraudulenta. Que le permiten seguir compitiendo en la Liga después de haber pagado al vicepresidente de los árbitros durante más de 20 años. Que el otro día contaban que pagaban la hipoteca, en la época de Núñez, a un árbitro. Y esa es la imagen que estamos dando. La imagen de que se ha pagado dinero de la Federación para realizar orgías en Salobreña. O sea, ahí bares de lucecitas. Bueno, no hacía falta. Se alquilaban un chalé. Y ahí mismo, pues, se traían las señoritas de la vida alegre. Para rubiales. Es que, claro, es que estamos hablando como si aquí los demás no hiciesen nada. O sea, las instituciones están perfectas. No, si Vinicius ha señalado que, a ver, dentro de las instituciones se tienen que tomar medidas. Pero es que nosotros deberíamos estar pidiendo que aquí se organice el personal. Y que echen a todos los corruptos a la calle. Y no, tenemos al presidente, bueno, al alcalde diciendo que, bueno, que Vinicius tiene que pedir disculpas, que rectifique. ¿Dónde estabas, alcalde? Me da igual del partido que sea. ¿Dónde estabas, alcalde? Cuando salían todos los casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol. ¿Dónde estabas cuando inhabilitaban a Pedro Rocha? ¿No estabas diciendo oye, hay que limpiar esto porque vamos a organizar un mundial? Que rectifique. Y que pague. No, eso no lo has dicho. Lo dices con Vinicius. Encima que no te has leído ni la entrevista entera ni has visto absolutamente nada. Solo lo que te han dicho los del chiringuito. De verdad, es que hay que subir un poquito el nivel. Es que los dirigentes de esta liga son lamentables. Y ahora vamos ya con el tema de CVC. Que está liada porque, claro, ya están empezando a ver las orejillas al lobo. Ayer escuchaba a Miñambres, a Felipe Miñambres, creo que es, del Levante diciendo lo de CVC. Pero es que no solo eso, es que el del Cádiz diciendo que hay equipos que se saltan el fair play financiero. Se está creando una liga preciosa. Pues nada, disfruten lo votado. Que todos los clubes decidieron en un determinado momento cómo era esa repartición. No son cosas de la liga, los clubes se juntan. Y a lo mejor es cosa que se junten y hagan una diferente repartición. Porque a mí de nada me vale ir a comprar a un chalet de 300 metros cuadrados con piscina, con todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer. Y si yo no tengo para comer me voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Entonces, hay que ver, yo no sé, no sé si a lo mejor dar un 5% más. Por lo menos para que se mueva el dinero, porque el dinero tenerlo en el CVC a mí de nada nos va a servir tener una ciudad deportiva, una nueva ciudad deportiva. Nosotros ya tenemos un estadio precioso, tenemos una buena ciudad deportiva. De nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todos debemos de ser conscientes porque tú cuando hablas con muchos clubes, al final casi, no solo estamos nosotros, nosotros quizás estemos en una situación un poco peor, pero la mayoría de los clubes te hablan de esta sensación. No sé si cuando vaya a la Liga el jueves me tirarán de las orejas. Ahora se están empezando a dar cuenta que lo de CVC es una estafa porque, claro, después encima de vender el 11% de los derechos televisivos a 50 años y perpetuar en el cargo a Tevitas, ahora también se dan cuenta de que, claro, todo el dinero no lo pueden destinar a lo que ellos quieren. La mayoría tiene que ser a infraestructuras. Por eso está diciendo lo de, a ver, ¿para qué quiero yo gastármelo en un chalet de 200 metros cuadrados y luego no tengo para comer? Lo que quiere decir es que, ¿para qué? ¿me vas a, me voy a vender los derechos televisivos? Voy a recibir un dinero pero que solo lo puedo utilizar para, pues, instalaciones, para el campo, para la ciudad deportiva, para la sala de prensa, para los palcos, etcétera, etcétera. Y no puedo meterlo en fichajes en donde realmente voy a poder, voy a poder aprovechar, aprovecharlo, pero esto ya os lo dijo Florentino Pérez. Esto Florentino Pérez ya os dijo, oye, tenéis otras propuestas a menos años con, en mejores condiciones si queréis vender los derechos televisivos, venderlos en conjunto, que no os pongan unos requisitos, es decir, que lo tengáis que gastar en esto, en esto, en esto, que lo podáis gastar en lo que vosotros queráis y así, pues a lo mejor va a ser más cómodo y va a ser a menos años o si hipotecáis, digamos, a menos años. Pero no, no, se hizo todo a espaldas del Real Madrid. Por eso ahora a Tebas le pueden inhabilitar, porque se hizo todo a espaldas del Real Madrid, que el Real Madrid no se entere que no pueda venir a tiempo con otras propuestas porque había que firmar con CVC, pues ahora a mamar CVC. Ahora todos ahí en fila india a sacar brillo al pomo de Javier Tebas, ¿sabes? Que le hicisteis caso, pues espérate que esto es solo el principio, vais a empezar a caer uno tras otro. Pues claro, habéis firmado una cosa que es pan para hoy y hambre para mañana, preguntar en Francia cómo están las cosas, preguntar en diferentes sitios que han firmado con CVC y que están en la ruina más absoluta. La Bundesliga lo rechazó, la Serie a lo rechazó y aquí es que somos muy listos. En España somos listísimos, somos una cosa de locos, somos de locos, somos los más listos de la clase. Vienen ahí a intentar timarnos y allá que vamos. Es que es verdad, la picaresca dicen que tenemos, la picaresca española pues no se ha notado aquí mucho porque están dando gato por liebre, eso sí, hay algunos que sí están trincando, entre ellos Javier Tebas y hay gente que ya se está empezando a mosquear, pero claro, mosquear sin ni siquiera decir el nombre del FC Barcelona, no vaya a ser que luego les perjudiquen. Fijaos a lo que dice el del Cádiz. Esto es lo que decía Manuel Vizcaíno, hay equipos que hacen trampas con el límite y lo reivindicaré en la liga. Hay equipos, no dice qué equipos, no vaya a ser que diga el Barcelona y luego esto le pase factura. Atención a lo que dice, hay un tópico que se dice que el club no ha invertido, mantener estos jugadores es mucho más caro que traer nuevos futbolistas, no hacemos las cuentas y las cuentas son esas. Nosotros siempre lo hacemos igual, el Cádiz nunca ha tenido problemas con el límite salarial, tuvimos un problema en 2018 y fui yo personalmente quien avaló la operación sin que nadie se enterase. El límite salarial no es un problema que tienen todos los equipos, lo tienen los equipos que para mí hacen las cosas mal y hacen trampas, hacen trampas, lo reivindicaré en la liga. ¿Qué miedo hay en este país a nombrar al FC Barcelona como club tramposo? Les da miedo el hablar del FC Barcelona es curioso, sé que luego trae consecuencias, luego hay represalias por parte del cártel técnico de árbitros que sabemos perfectamente que luego pasa facturitas y se meten con su Barça, si tenemos árbitros diciendo que por favor no peguen pataditas al FC Barcelona, que si eso pues que con delicadeza, que no toquen a su Barça. Entonces imagínate en los despachos con Tebas y su amigo Juan Lapuerta como para llegar allí y decir algo contrario a estos dos, pues sabes perfectamente que no vas a ascender a primera división en vamos, en todo lo que te resta de vida, pero bueno, por eso hay miedo y hay gente que no tiene huevos a enfrentarse a estos tramposos, a estos corruptos y uno de ellos es Manuel Vizcaíno del Cádiz, que sí, dice que hay algunos que hacen trampas pero no nombra a quien hacen trampas y todos sabemos perfectamente que equipo es el que hace trampa y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!